Si se meten a la calle es mejor que no jodan Hay neros veteranos al estilo Jordan Que tus neros bajo la luna se escondan Si me miran ojalá que me respondan Pesadillas por mi mente abundan Si me ven ya no me hagan preguntas Esta herida sangre está profunda José le ando por donde te juntas Con canas y armas El ratón con queso El ratón con queso Sin dramas y ganas de generar peso De generar peso Para más bucanas damas en exceso Damas en exceso Entre llamas sanar mi herida si te beso Mi herida si te beso Por eso le rezo A quien me ayuda y me saca de tantas He quedado ileso Tantas veces ya no se ni cuantas Flaco pero peso Beso pa mi santa Maya no me espanta Redime reingreso A la calle le encanta Ella siente mi peso Cuando escribo un verso Lo que se relata son armas con calibres huesos Don't fuck with me niggas I'm vet vet don't fuck with me niggas Don't fuck with me niggas I'm vet vet don't fuck with me niggas Don't fuck with me niggas I'm vet vet don't fuck with me niggas Don't fuck with me niggas I'm vet vet don't fuck with me niggas I'm bullying with niggas, I'll add up in Jones Si a punta te dejan con cara da hoy Las negras ovejas, me apunta si doy I'm living my foolish, I'm popping my song Postre en la cauna, viendo la rotonda Todo lo que pasa, todo suena por el fauna Watch it come on hold down, rap it from my hometown Hago lo que quieras o a toque como Jordan I bet it from my own with my baby Do it from my own with my baby La camino alone como Bendy Do it from my own with my baby Bet it from my own with my baby Do it from my own with my baby La camino alone como Bendy Do it from my own with my baby Don't fuck with me niggas, I'm bad, bad Don't fuck with me niggas Don't fuck with me niggas, I'm bad, bad Don't fuck with me niggas Don't fuck with me niggas Don't fuck with me niggas, I'm bad, bad Don't fuck with me niggas Don't fuck with me niggas, I'm bad, bad Don't fuck with me niggas ¡Gracias!